¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches a todos! Se creía Quique Casanova, ¿eh? ¿Oíma, Quique? No, con ustedes... ¡Patty Uruguay! Sí, hola, Patty. Hola, ¿qué tal? ¡Qué linda está Patty Uruguay! A ver, a ver, a ver, a ver, Patty, permíteme, por favor, Patty, una vueltita, sí. ¿Cómo te va, Fitoca? ¿Cómo estás? Estoy súper bien porque estoy emocionadísimo porque llega el 15 de julio. ¡Claro! El 15 de julio, estamos todos invitados al 15 de julio, tenemos que ir ahí, los memes están en todas partes. Para bailar el vals. ¡Claro, no! El 15... ¡Sí! ¿Escuchá? ¡No! Se llega el 15 de julio, Julio vino con todo, será. ¡Qué bien está Julio! ¡Sí! Julio pinta al 10 veces mejor que Julio. ¡Impresionante! Sí, nada mejor que Julio. Señoras y señores, paren las rotativas porque hoy es uno de esos programas de colección. Es cierto, Santi. Hoy, Leyendas Urbanas es internacional. Para todo el país. No, internacional. Internacional, decía, ¿cómo se llama el que le acompañaba a don Francisco? ¡Ah, sí! Nuevo de paquete, don Francisco. Decía así. Del año nuevo de paquete. Sí, don Francisco. Como usted lo deseaba. Sí. Puede ser suyo aquí, en su programa Sábado Gigante Internacional. ¡Sí! Sabíamos de memoria, hermano. ¡Qué pucha será! Las cuatro y el... Y el zorro. ¿Eh? ¿El zorro era? No. El chacal. Era un animal parecido. Vamos, el zorro, el chacal. El chacal de la trompeta. Hoy, señores, señoras, señoritas... Hoy no podemos hacer lo de tu, 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 a nuestro invitado, no. Ahí está. ¡Eso! Don Francisco es un gran creador de jingles. ¿En serio? Esa es su especialidad. ¿Ah, sí? Sí, le encanta. Y él escribe. Por ejemplo. Ganó, ganó, la suerte le tocó. Ganó, 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 ganó. Sí, me acuerdo. Después había uno muy bueno también, Don Francisco, que era... Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre. Ese no era Don Francisco. Ese era José Ayala. No, Nico. Don Francisco era... Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre. Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre. Ahí está. ¿Leyenda Urbana cuándo va a tener jingles? Quiere con Alder Alcides. Mínimo, mínimo. Un jingle para Leyendas Urbanas. Ese es el desafío de Julio. En radio, uno de nuestros oyentes ya había hecho un jingle. Claro, pero ahora queremos jingle para Leyendas Urbanas TV. Ustedes pueden comunicarse a este correo electrónico que ven acá. Sí. ¿Qué va a salir? Acá está. Ahí está el correo electrónico. En esta publicación de Instagram van a encontrar ustedes. Vía Orkut pueden enviarnos también sus mensajes. MySpace. MySpace. ¿Puedo conocer esa canción que dice? Ya no se dé ya ni por MySpace. Sí, no, pues MySpace ya desapareció. No, pero tienen que enviarnos sus ideas de jingles para Leyendas Urbanas TV. Y si ustedes son ganadores, el premio es que vengan acá al programa. ¿Escuchan? ¿Este es? ¡Eh! Este era Wisin y Yandel. Ya no se dé ya ni por MySpace. No se dé ya, decía la canción. ¡Señores! Ya quiere tomar, dice... Wisin y Don Omar. Ah, ya quiero tomar el cuchillo que digo Wilton. Señoras y señores, poneme un equito para la presentación. Un equito de anuncio. Reverberación. Una reverberación. Dale. Señoras y señores. Tenemos que anunciar que hoy Luis no nos va a acompañar. ¿En serio? Sí, porque llegó Julio y Luis se está preparando para el 15 de Julio. Ah, ok. Está en los ensayos y ese tipo que tiene. Por eso no va a estar hoy Luis. Ok. No hace falta que haga 20 veces el... Así, 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 a Chapori. Ajá. Ven. No, ese salió medio... Uy, agua salió de ese. Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Adams, MSU. Esta noche en Leyendas Urbanas Internacional. International. Tenemos a dos invitados. Creo, creo, creo que la televisión paraguaya nunca llegó a este nivel. Jamás. A este, porque este es un techo muy alto que estamos marcando nosotros. Y mira que se han hecho cosas en la televisión paraguaya. Sí, de grandes producciones. Nosotros siempre dijimos, si llegamos acá es porque otros estuvieron antes. Exacto, exacto. Pero esta noche en Leyendas Urbanas, poneme música de definición de Miss. Dale. Poneme música de definición de Miss. Ese momento en el que se toman de las manos las Misses. Dale, vamos a arreglar. Y se pone más o menos así. Hasta que se da a conocer el ganador o la ganadora. Y esperen, esperen que acá hay todo. Acá hay todo como para hacer las cosas como tenemos que hacer. Ah, ¿quién nos va a poner la banda? Sí. No, no, espera, espera. Acá vení, Fitoca. Acá vení. ¿Acá estamos bien o acá estamos bien, muchachos? ¿Dónde ustedes digan? Acá. Poneme música. Porque, señoras y señores. Quiero ganar, dale. En esta edición de Leyendas Urbanas, edición Miss, nos van a visitar y van a estar con nosotros. Ella es una mujer extraordinaria. Doble Miss, doble Miss, Miss Hispanoamérica. Sí. Y Miss Supranacional, Supranational. Hoy, ah, en Leyendas Urbanas. Decídelo, Santi. Y no viene sola. ¡Fuera! No viene sola. El super, mega, top star of the music in the world. In the world. Internacional. Es más, vamos a hacer... Tuvimos que mantener en anonimato esto. Vamos a hacer una cuestión simultánea acá. Dale. Señoras y señores. Sí. Vamos a tener que en inglés para el público que nos mira. Ladies and gentlemen. Esta noche. Tonight. En Leyendas Urbanas. En Leyendas Urbanas. Un artista que recorrió el mundo. An artist who wore every word. Un artista que ha conquistado escenarios. And can start your freedom in the escenarios. Directamente desde Miami. Directly from Miami. Nos acompañan. With us. Are joining us. Marido y mujer. Has been a... Has been a fight. Ya les voy a contar quiénes están con nosotros. No, hasta ahí. Hasta ahí. Ya les voy a contar quiénes están con nosotros porque, de verdad, esto es de exportación. Vamos a hacer de vuelta, pero en italiano. En italiano. Ahora en italiano. Señoras y señores. Señoras y señores. Esta noche. O esta será. En Leyendas Urbanas. Leyendas Urbanas. Paraguaya de exportación. Paraguaya por export. Paraguaya de exportación. Paraguaya de exportación. Y un artista que ha recorrido el mundo. Un artista que ha recorrido el mundo entero. Impresionante. Impresionante. De verdad. De verdad. Sentate, Fitoca. Voy a guardar esto acá. Sí. Yo te di una pista con la que nos visita. Sí. Y te dije que la que nos visita es una reina de exportación. Doble reina. Es mi colega. Hasta ahí voy a decir. ¿Tu colega? Mi colega. Ella es mi colega. ¿Por qué? No voy a dar ahora el dato, pero es mi colega. Doblemente colega mía es ella. Bueno. La pista que te voy a dar sobre quién la acompaña a tu colega. Vení mirá acá algo. Esperá. Ya toca en el timbre. Pero espera. Antes. Antes del timbre. Esperá. Un segundito. Antes del timbre. Si miras la ciudad. Sí. Cuando miras la ciudad desde esta altura. Desde nuestro depto. ¿Desde qué piso te parece que estás mirando la ciudad? ¿Desde qué piso te parece que estás mirando la ciudad? Un piso que está ahí en la cima. En la cústide. En el zenith. Allá en lo más alto. Josema, prepárame la música porque esta noche y con el aplauso de todos visitan Leyendas Urbanas. Steffi Stegman y Pablo Piso 21. Estamos muy alto. Muchas gracias. Pablo. ¿Cómo vas? Bienvenido. Adelante. ¿Cómo te va? Pasada, pasada, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, parcero? Allí. Qué bárbaro. No, impresionante. Lo que es. Le di todas mis almohadas. Ahí es que era almohada. Yo me iba a almohada para cada hombre de ser. Qué visita. Qué honor. De inmenso honor para nosotros, de verdad, tener a dos, a una artista de primer nivel, a una paraguaya de exportación. Steffi, bienvenida. No, muchas gracias. Para mí es un honor estar acá. Primera entrevista con mi novio. No sé qué decir. Así que, no, estamos muy felices. Muchas gracias por la invitación. A usted, por venir. Por favor. Y Pablo, es un altísimo honor tenerte también aquí. Qué gusto que puedas compartir con nosotros. Y que vengas con Steffi, además, bienvenido. No, mío, el honor, el honor mío. A mi brutal, acompañar a Steffi en todo lo que haga. Y nada, felices de visitar otra vez Paraguay, que hace rato no venía por acá. Pero, ¿la visita estaba prevista o fue como una sorpresa llegar a Paraguay? Fue sorpresa para Steffi. Fue sorpresa para Steffi. Steffi estaba aquí en Compromisos, estaba en lo de Miss Paraguay y pues todo lo que ya vieron el fin de semana. Y yo terminé un concierto en Los Ángeles y dije, tenemos que ir. Hace mucho no visitamos Asunción juntos. Es justo también con Steffi estar en Asunción mientras que viajamos por todas partes. Yo creo que ya era justo venir, no solo por trabajo, sino estar un tiempo acá. Yo tengo como una semana libre y nada, compramos tiquetes y nos vinimos de sorpresa. De hecho, Steffi ya debería estar volando para la casa. Sí, ya estaría en la casa. Imagínate que volví de unos compromisos que tenía y abro la puerta de la habitación para sacar mi maleta e irme. Y de repente Pablo, Bruno y mi suegre y yo, ¿qué pasó acá, Nasi? La previa para que estemos a todos. Steffi, ¿cuánto tiempo hace que no venías a Paraguay, digamos, como tomándote un tiempo mayor, recorrer medios? ¿Hace un tiempo ya? No, ya dos años. Y creo que cuando vine, porque fue un poquito cuando abrieron lo que fue la pandemia, pero tampoco había hecho medios ni nada. Simplemente vine a ver a mi familia que me había desconectado de ellos como casi tres años, que fue lo que duró la pandemia, que estuvimos muy alejados. Y ya dos años, o sea, mucho tiempo que no venía por acá. Además, la pandemia fue una prueba de fuego para ustedes. Sí. Bueno, yo creo que prueba de fuego para el resto, nosotros pasamos muy bueno. Sí, nosotros pasamos muy bueno. Pero escuchame, nosotros hablamos en radio hace un tiempo con Isabel Allende, escritora chilena, que decía, yo a mi marido lo conocí meses antes de la pandemia, decidimos vivir juntos y después se vino la pandemia y fue una cosa de tener que estar todo el tiempo juntos. Isabel Allende estaba diciendo. No, 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 es difícil para cualquier pareja. Bueno, nosotros llevamos semanas. Nosotras llevamos creo que horas. No, 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 nosotros también llevamos un par de meses saliendo, pero... O sea, ni siquiera saliendo, hablando. Hablando, o sea, la relación no era formal, estábamos en eso, sabíamos que iba a llegar ese momento, porque iba muy bien todo, pero la pandemia lo que nos hizo fue aterrizar y bueno, esto, o es formal o es formal, porque pues estamos juntos, es un apartamento y no sabemos cuándo nos van a adoptar. Y duramos, bueno, al principio pensamos que iba a ser 15 días, que fue lo que cerraron al principio. Es que hay que contar bien, mi amor, nosotros estábamos hablando, chateando, no nos habíamos visto y fue en que yo caía a Bogotá y fue la primera vez que nos vimos y ahí viajamos a Medellín para pasar el fin de semana y yo ya me regresaba a Paraguay. Se estaba empezando a cerrar las fronteras y ahí fue que nos agarró la pandemia, o sea, la primera salida que tuvimos. ¿Pero cómo fue ese primer contacto? ¿Fue iniciativa tuya? Bueno, nosotros nos habíamos cruzado en México alguna vez por un jefe de prensa en común que tenemos, un colombiano que queremos mucho y que ha trabajado con los dos en eventos y nos habíamos cruzado, toda la cosa y no más. Después nos volvimos a cruzar en México y ya ha sido una intención de salir, ya nos invitamos a salir, toda la cosa, yo la invité a un concierto mío, toda la cosa. Ya después ella cayó a Bogotá, yo estaba grabando un programa de música, soy jurado, pues era jurado de un programa de estos de música. Y en Bogotá ese día, bueno, vamos a Medellín, yo le digo, ven y te presento a mis amigos, vamos a Medellín, le presento a todos los amigos, volvemos a Bogotá ya el lunes, después del fin de semana y en el canal 10 de la mañana y no habíamos grabado el primer capítulo. Eso son dos, tres capítulos por día y dos el día, no habíamos grabado nada. Dos de la tarde y nos citan a una reunión y nos dicen, no, esto se puso complicado, acaban de llamar que en un noticiero de ahorita tenemos que avisar que el país se va a cerrar, entonces no vamos a grabar porque no hay protocolos, todavía no se sabe qué va a pasar. Entonces yo, Estefi viajaba por la noche a Asunción y yo le dije que se quedara en mi hotel para que no estuvieran al aeropuerto todo el día. Y yo le dije, no te vas a ir. Qué pena, se iban a quedar encerrados, qué pena. Entonces yo le dije, entonces yo le llamé y le dije, Joao, no te vas al aeropuerto todavía, esperame almorzar porque yo no voy a grabar nada, hoy no hubo nada para hacer. Llegábamos a grabar, estamos haciendo tiempo para llevarla al aeropuerto. Cuando yo le dije, yo, parce, a ver, tú vas a estar sola en un apartamento en Asunción, yo voy a estar solo aquí, esto van a cerrar todo según lo que nos dicen, ya aquí no hay vuelta atrás, pero van a ser 15 días, pues vámonos para Medellín. Y me dijo que sí, que no te vas a ir. ¿Y qué te dije yo? Me dijo, yo estaba pensando lo mismo, pero no te lo iba a decir. Estaba esperando que me lo dijeras. Claro, claro. Estaba esperando que me lo dijeras. Tampoco, tampoco. De gente a la que le vino bien la pandemia, indudablemente, Pablo pasó. Claro, todo es una oportunidad, hay que utilizar la oportunidad a favor. Y entonces ya nos fuimos para casa, eran 15 días, y los 15 días se volvieron un mes, y el mes se volvieron seis meses, y los seis meses se volvieron un año. Y cuando nos abrieron, ya no nos queríamos separar. Sí, qué fantástico. Ese collar que tiene Pablo, de Perlas, es uno que recuperó Estefi en una publicidad. Sí, en una publicidad que ella hacía de heroína, y salía corriendo y saltaba, y era el mismo collar. Sí, ¿cómo te diste cuenta? Por favor, es un recuerdo. Es mi trofeo, se lo dije. Pero esa publicidad marcó toda una época. Sí, 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 la verdad que a mí me cambió la vida, porque siempre me gustó la actuación, y podía hacer un papel tan importante como ese, fue como, guau, lo estoy haciendo, lo estoy logrando, lo estoy consiguiendo. No, yo quiero decir algo, a mí todavía hay amigos que la conocen ya hace rato, tres años, y me llaman, Pablo, Estefi es Bárbara Blade, ¿cierto? Y yo, claro, ¿cómo así, claro? Se robaron al súper, o lo que sea, y se encuentran y... ¡Ay, ese es Estefi! Y no se habían dado cuenta. Pero era una película, prácticamente. Sí, vos sabés que la... Una súper producción. Yo ya he grabado muchas veces comerciales, y la producción de ese comercial, en específico, es como cine. O sea, son cinco días grabando, la producción es mucho más grande, es impresionante, la verdad. Pablo, desde el punto de vista del arte, ¿qué recuerdos te trae Paraguay? Porque creo que en uno de los momentos espectaculares de Piso 21, cuando pega un salto enorme, llegan también a Paraguay, hoy están a un nivel altísimo, y el público paraguayo quedó con ustedes, obviamente quedó sorprendido, enamorado del público paraguayo en general. ¿Qué impresión tenés vos del público paraguayo? Mucha, yo Paraguay, yo le decía a Estefi, le he dicho muchas veces, es de los primeros países que nos abrieron la puerta. O sea, antes de dar ese salto gigante, igual nosotros empezamos a venir a Asunción a discotecas, y a pequeños shows, y íbamos como alrededor de Colombia, eran como Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Pero Paraguay yo creo que mucho más, y Bolivia, Santa Cruz de la Sierra también, y cosas. Y en Asunción empezamos a generar una relación muy grande, tenemos grandes amigos, incluso en la estación E40, a la primera se me cuenta que estaba aquí, ya puse una historia entrando, y me dijeron, hey, tenés que subir a saludar, que eres una estación hermana. Es lo de los muchachos a Asunción otra vez. Si tuvieras que elegir, Estefi, una canción con la que vos te quedas de piso 21, ¿cuál sería? A ver... Yo creo que es esa que dice... Sí, ¿cuál? La que actúe yo. Más de la una. Más de la una. Y hablar de lo que hoy es ser padres para ustedes, que además creo que puede dejarnos mucho. Pero limitamos a lo para comer a nosotros. Claro, también vamos a hablar de básquet, porque los dos jugamos básquet. De la selección de básquet, de Paraguay, y también de cómo fuimos. Ella fue dos veces Miss, yo fui dos veces Rey. Si vamos a hablar de todo eso. Claro, por supuesto. ¿Cómo fue la experiencia de decidir ser padres primeramente? Sobre todo fue una decisión y una planificación. ¿Cómo fue eso? Bueno, para los que no saben, Bruno, yo no puedo ser mamá porque no tengo las trompas, me las sacaron de muy chiquita y a mí toda la vida me dijeron que no iba a poder ser madre. Bruno fue por un tratamiento que se llama in vitro y sí, fue una decisión muy grande que dijimos, o sea, era una... ¿Cómo decirte? Yo era... Era como un deseo que tenía tan grande de ser madre y me dijeron que no iba a poder y Pablo me dijo, ay no, o sea, ya la tecnología, la salud mejoró, vamos, consultemos y nos dijeron ahí esta posibilidad que era el in vitro. Y yo creo que hay un tabú tan grande con la infertilidad que las parejas nos animan a hablarlo, nos animan a comunicar ni siquiera con la misma pareja o ir a una consulta a ver si... Con un profesional. Ajá, con un profesional. Y fue realmente para nosotros muy importante y una responsabilidad que teníamos para poder comunicar eso con las parejas y decirle, es normal, el tema de la infertilidad es muy, muy normal hoy día. Son muchas las parejas que no pueden tener y por ahí se privan de eso por miedo a hablarlo. Lo que importante fue, Pablo, que vos hayas encarado esa conversación y hayas derribado esos miedos que probablemente tenía ella. Sí, yo creo que era un gran miedo de su vida, era como que enfrentar a una pareja y decirle, yo no puedo tener hijos porque además era un deseo suyo tener hijos. Yo quiero tener hijos y yo, ¿quién te dijo que no? Ah, no, es que me... ¿Quién te dijo que no? Ven, vamos. Nos sentamos y te lo juro que nos demoramos cinco minutos en la cita y el médico nos dijo, el caso de ustedes es de los casos más fáciles que vienen a mí aquí. O sea, vas a quedar en embarazo en el próximo año, obviamente. ¿Cómo saliste de esa primera consulta? No, súper emocionada. Yo era llorando con Pablo y yo, ya, empezamos mañana. Y empezamos al otro día. ¿Pero te permitiste ilusionarte ya desde ese momento o todavía con cautela trataste la cuestión? No, me súper emocioné y eso también porque en Bruno fue el tercer intento. Obviamente que cuando yo estaba súper emocionada, súper eufórica, nosotros relativamente somos una pareja joven, entonces yo dije, ah, no, esta es la primera, nos embarazamos, así es fácil. Claro, cuando tuve el primer negativo, yo le dije a Pablo, ya no quiero continuar, yo sabía que esto no iba a pasar. O sea, es también muchos choques emocionales y psicológicos que es muy importante tener a una pareja o también a un profesional a tu lado. Y después cuando ya se dio tu antojo, entonces nosotros le trajimos los antojos. Sí. Es muy interesante. A mí me pueden seguir invitando todos los días. Sí, por favor. Una sorpresa cuando te dice que finalmente eso había aprendido y que Bruno estaba en camino. Vimos el video y fue un momento de emoción para ustedes. ¿Cómo lo viviste personalmente? No, brutal. Llevamos, como dijo Steffi, llevamos ya tres intentos. Buscándolo, yo soy muy positivo, yo siempre como que le veo el lado bueno a las cosas. Y esa es mi manera de ser, de enfrentar la vida. Yo soy muy positivo. Entonces cuando Steffi de pronto se me caía de ánimo porque no quedábamos o algo, para arriba, para arriba, pues quien dijo que se acabó la oportunidad, viene un nuevo intento y ya. Entonces yo estaba en la casa y yo más o menos también ya sabía los días de la prueba, yo más o menos sabía que por esos días se había... Yo era muy ansiosa, yo me adelanté como cinco días. Eso, eso, todavía no era, la cita era como a los cinco días, pero yo vi que ella se fue para el baño un rato y estábamos con unos amigos en la sala y yo, yo sé que esta plaza para qué se fue y me fui afuera del baño de la habitación. De los amigos se quedaron en la sala ya, no sé, conversando ellos, no tenían ni idea, ellos no tenían ni idea niquiera que estábamos en el proceso, nadie, ni la familia, ni amigos, ni nadie. Y yo, no, yo me quedé afuera y salió Stefi llorando y ya nos había pasado cuando habían salido negativas las pruebas. Yo nada, yo la abracé y ya. Y entonces ella así llorando como que, como son las mujeres, ay, llorando, me fui entrando al baño llorando y yo ni cuenta me di. Cuando vi la prueba y la prueba positiva también nos pusimos a llorar los dos. Qué lindo, qué lindo. Y ese proceso de embarazo, Stefi, también lo viviste comunicando en redes que implicaba cambios para vos y obviamente esos cambios lo asumiste plenamente, lo fuiste publicando y también fue lindo vivirlo de esa manera con la gente que te sigue, ¿verdad? Exacto, yo creo que es un momento único en la vida y realmente uno no se puede privar por más que lo que piense la gente o para mí también fue duro verme engordando, tuve preeclampsia, tuve mucha retención de líquido y yo como modelo, como mis, como imagen, era como me estoy subiendo, me estoy viendo diferente, voy a tener estrellas, tengo celulitis, yo dije, ese es el momento más feliz, he buscado este momento toda mi vida, voy a hacer y voy a hacer todo lo que yo sienta y eso lo traté de comunicar porque hoy día el tema de las redes sociales también, a uno lo encasilla demasiado y piensa que es esa la vida real y no la es, entonces yo lo que he tratado de comunicar es, no, o sea, hay algo mucho más profundo de lo que uno se quiere vender de la vida perfecta, que es la felicidad de uno, es que uno está sirviendo dentro de su corazón, entonces yo me dediqué a eso, a mostrar como disfruten el momento, dejen de pensar lo que van a pensar los demás, disfruten el momento y me comí la vida, sí, me comí la vida. ¿Algún antojo que recuerdes este? ¿Era comida paraguaya? No, no, yo voy a contar, yo no sé si contar, bueno, voy a contar, voy a contar, yo soy súper, como toda paraguaya, soy muy cervecera y tenía mucho antojo a cerveza, yo me tomé cerveza cero, no todo el embarazo, pero cuando tenía la, yo era cero alcohol, cerveza cero alcohol, yo era así, uy, qué bueno es esa cerveza, y yo, amor, me traes una cerveza cero como sea, y tomaba, y es hoy el día que Bruno ve una, una lata de cerveza, se desespera, vos le pones lata gaseosa, de cerveza, de soja, y yo, y yo, y así le pones todas las latas, todas, y Bruno es, y se desespera y empieza como, y yo, amor, pues está cerrada, empieza como si quisiera tomar, exacto, y yo, amor, quisimos, esto, esto es mi culpa, esto no es mi culpa, pero además esa cerveza cero es riquísima, sí, estaba acá con nosotros y va a volver en cualquier momento, sí, va a volver, pero es una delicia, una cosa que cero alcohol, tranquila, cero estrés, es riquísimo, yo lo contaba al doctor y él se reía, y me dijo, no hay problema, tranquila que no hay problema, Bruno, te quedaste con una reina, la verdad que te llevaste un trofeo, extraordinario, te quedaste con una reina, ¿qué es Estefi? si tuvieras que describirla, No, Estefi es muchas cosas, porque como dice ella, uno tiene muchas facetas, no solo las redes, sino solo lo que ve la gente en una carrera como la nuestra, Estefi es la reina, obviamente, y en eso no tiene discusión, pero Estefi es mi mejor amiga, Estefi es mi mejor cómplice, Estefi, yo creo que por eso nos hemos llevado tan bien, y por eso, a pesar de estar un año encerrados, y la gente dice, fui un reto durísimo, para nosotros fue lo mejor de la vida, Estefi y yo pasamos demasiado bueno, o sea, somos demasiado amigos, somos cómplices en todo, y para mí es mi mejor amiga, y mi novia, y mi esposa, y mi todo. De todos modos, llegó el momento de decir, porque hay cosas que, obviamente, en la pareja a veces decimos, esto es lo que no me gusta, se levantó, no levantó la tapa del inodoro, tenía que ir al baño y dejarme la toalla en otro lugar, ¿por qué me deja la cama de esta manera? ¿Qué decís vos, Estefi, de Pablo, y de repente, pucha, esto es lo que me pone nerviosa todos los días en la convivencia? A ver, yo sé que muchas se van a sentir identificadas, pero muchas mamás, uno tiene un bebé y tengo otro bebé más grande, y es como, no sé, lo que decís, se bañó en vez de colgar, ¿qué bañaste? Estás ahí colgando más la toalla, la dejas en la cocina, en la cama, y yo, amor, ahí puedes poner tus zapatillas, una para allá, otra para allá, y yo digo, tengo dos hijos, tengo uno grande, y uno chiquito, yo espero que el chiquito me ayude a cuidar al grande, no hay un momento. Pero a veces uno quiere mimarse también, Pablo. Antes del embarazo, antes de quedar en embarazo, yo le decía, amor, no hagas eso que le hace daño al bebé, y me decía, ¿cuál bebé? Y yo, ¿a mí? ¿A mí? ¿Cómo le dirán en Colombia? ¿A quién? A la presa íntima que estamos acá. Claro, porque Pablo, durante la pausa, quedó muy sorprendido, mirando los regalos de nuestros visitantes. Sobre todo, Iron Man y... Claro. Exacto. Los ojos se fueron directamente a Iron Man y dijo, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Pero también, Steffi dio cosas y dijo, ¿y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero le decía a Steffi... Infiamos toda la casa. Le decía a Steffi, este es el único programa que te invita y el invitado tiene que llevar un regalo. Claro. ¿Verdad? Para decorar el departamento. Claro. Está bien. Y ahí es donde... Los que trajeron también un regalo, supongo. Sí, esto no estaba preparado porque no sabíamos que íbamos a venir, pero te voy a dar primero el mío. A ver. Que es muy especial. Mi cartera. La cartera de Steffi. ¡La cartera! Mi billetera. ¡Vamos de pasar eso a Steffi! ¡Qué buen regalo la cartera! Mi billetera con toda mi tarjeta. Y con todo lo que hay dentro. ¡Eso! Mi billetera era algo muy especial porque yo llevo a muletas conmigo de momentos que me recuerdan que me dan paz, que me dan amor en situaciones donde capaz estoy un poco triste, de que estoy nerviosa. Una de esas es el... de lo que le ponían como para identificar a Bruno en el hospital. ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Qué lindo! Otra es una foto que hace de Pablo. Una foto mía, pero la más fea. La más fea. Así, así. Y la otra... No sale como un criminal. Voy a tapar porque está la marca. Es la primera media de Bruno. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Y les voy a dejar la primera media de Bruno. ¡Ay, no! ¡Qué tierno! ¿Sabes lo que significa ese recuerdo para mamá? Es impresionante. Te les doy uno de mis amuletos más grandes. Se me pone la piel. Y voy a llorar también. Ahora, lo único que me preocupa es que Steffi dijo es a lo que recurro cuando estoy argelo, me pongo mal. O sea, que Pablo va a tener que absorber ahora la falta de la media. Tiene los otros, tiene los otros recuerdos. Tengo los otros, no está tan bien. Bruno se queda sin otra media. Tienes que firmarnos eso, Steffi, y escribir ahí, claro, por supuesto. Bueno, y yo también les traje regalos, pues. ¡Epa! Le va a gustar un poquito más de Pablo. Así como Steffi quise un gran esfuerzo para darle un regalo, yo estoy quitando mi dosis personal, lo que traje para mí durante este viaje en Asunción. Nosotros tenemos amigos en Asunción que son amigos de Steffi, que ya me ha presentado ellas son amigos míos también, que saben que yo siempre traigo y esta vez se va a quedar aquí con ustedes. A ver, a ver, a ver. Que es aguardiente. Antioqueño. Yo espero de todos antioqueños. Y esto es de meallo, el guarito, que es famoso. No sé si mostrar la marca porque esto aquí no se vende. Entonces, guarito antioqueño. Es más, el único compromiso es que cuando vuelva a venir por alguna razón no esté entera. Toma un alguito. Toma un alguito. Para mí que hay que probar. Porque esto podría ser mi trago de esta noche o del viernes. O sea, mejor dicho, estoy dando lo mejor de mí. Fantástico. Pablo, un espectáculo. ¿Vos sabés que cuando estuve en Colombia... El problema es que tenemos solo tres de estos. Ah, tenemos los otros. Solo tres. Muy bien. Tienes que firmarnos acá. ¿Y ese rosó blanca de dónde salió? En algún lugar. Sí. ¿Vos sabés que cuando estuve en Colombia me hablaron de... Y obviamente traje uno que ya lo liquidé hace rato. Pero me dijeron que tiene que ser sin azúcar. Sí. Y eso es sin azúcar. Sin azúcar. A ver, el guaro empezó siendo tapa roja con azúcar fue con el que crecimos... Para Pablo que es el que tiene experiencia. Fue con el que crecimos todos, todos con el tapa roja, el normal, el aguardiente con azúcar. Y hace por ahí unos 10 años, 10, 15 años, la empresa pues de licores de Antioquia sacó dos versiones de edición limitada. Un guaro extremo que tenía más alcohol y pensaron que ese era el que iba a pegar más y el guaro sin azúcar. Que era, tiene el mismo alcohol, solo que tiene menos azúcar. Y este se quedó. ¿Hay alguno que tiene canela o anís? No, todos tienen un poco de anís, lo que pasa es que hay otras marcas que lo realzan más. Claro. Hay otras marcas que lo realzan más, pero todos tienen anís como en su receta. Fantástico. Un aplauso para Pablo. Un aplauso para Tefi. Nos dejan de verdad dos regalos que son espectaculares. Y tenemos los ositos ahí. Sí, sí, claro que... Pues vea. Vea que no hay vuelta, traba una vez que se empieza. Dale, dale, dale. A ver. Pues ya en su casa ustedes explican, muestran el programa. Claro. Verán, pero... Sin pérdida de tiempo. Ese para Santi. Un chocito normal. No, yo sé. Ese para Tefi. Así es pequeño. Sí, ese para mí. Ese para mí. Ese para mí. Nos faltan los chocitos. Ah, no, mi amor. Pero si esto... Ese para vos. Ese para vos. A ver. Estos paragones están pintados. Imagínate lo que van a hacer tomar. A ver. Este para Santi. Entonces, brindamos con Pablo, con Stefi. Salud. 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 Hágale. Éxito. Hágale sin miedo. De una. A mí mismo que me gusta. De una. Eso es de una. Si nada de saboreado es peor. O sea, eso... Ahí va. Qué rico. Impresionante. Ah, no. Eso se compuso. Ponga ese vallenato. Eso. Pablo, hablando de vallenato, no tiene que ver con tu estilo, pero tiene que ver con Colombia. No, me encanta. Claro. En algún momento, y varias veces, le dije a los compañeros, me habían dicho personas de Colombia, ustedes escuchan en Paraguay el vallenato corroño. El de... El vallenato del interior. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba por ahí 12, 13 años, en Medellín empezó un movimiento antes del reggaetón que se llamaba el raga, que era panameño. El reggaetón no existía. Estamos hablando por ahí del 98, 97, eran cuentos de la cripta, el chombo. Eso pegó mucho e influyó mucho en generaciones que después vinimos a hacer reggaetón. Y después se desapareció. No sé qué pasó con ellos. El Panamá como que no tuvo esa industria que tuvieron los puertorriqueños y paró. Y en esa brecha empezó a pegar mucho un vallenato que era un vallenato mucho más romántico que es el que escuchan ustedes aquí, que es Binomio de Oro, Los Inquietos, Puro Olvídala, Puro Olvídala. ¿Me entiendes? Puras cosas así. Es un vallenato que en la costa a costa no lo escuchan casi. O sea, el vallenatero, el de Valledupar, el de... No lo escuchan tanto. Aunque ellos también son costeños, pero es un vallenato hecho más para el interior, es mucho más romántico. Pero fue con lo que yo crecí y esto. Con esto. Y con esto. Entonces quedamos todos vestidos de raperos, éramos con camisetas hasta aquí, pantalones anchos y... Quiero ver bailar vallenato a Tepi y a Pablo. Dale, mi amor. Si necesitamos un trajito más... No, no, no hay miedo. Venga para acá. Pero aquí, que suene el vallenato. Yo a Tepi le he enseñado. A ver. Muchas cosas. Vamos a ver cómo le va. A la izquierda. A ver, mi amor. Empieza aquí. Es que este es muy lento. Este es muy lento. Este empieza como... Otro, otro vallenato. Olvídala. No, pero ahí. Pero suele pues porque... Dale más fuerte. Arriba, 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 arriba. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie. Impresionante. El que venga miedo es que no exista. Impresionante. No, lo que pasa es que ese vallenato no tiene mucho talento para bailar. Porque este vallenato... No, y acá tampoco se va a pedir no tanto. Ese vallenato tan romántico es así. No es como que... Bueno, y el baño... Estas personas me decían ustedes lo que escuchan es el vallenato corroncho que para nosotros sería el en guaraní el yaje o. Ajá. El yaje o. De la música para hoy yaje o. Como que más sentida, más... Sí, mucho más romántico. Es mucho más romántico. Son como baladas hechas vallenato. Claro. Entonces le pregunto ¿qué vallenato me sugieren? Y me dicen Silvestre, Carlos Vives. Vives es fusión. Vives es vallenato. El fusión, el rock. O sea, él lleva el nombre del vallenato al mundo. Pero si quieres uno de col... Y es grandísimo. O sea, si vos preguntás ¿quién es el vallenato número uno en España o en Francia o en Estados Unidos? Y es Carlos Vives. Entonces, el trabajo de él es increíble pero para lograr eso tuvo que hacer un montón de fusión. También está el Poncho Zuleta. Exacto. Poncho Zuleta, por ejemplo, Dios me des días. Eso es vallenato, vallenato. Claro. O sea, que te sentás allá en Valle de Parra a escuchar en una silla así que hace así a 45 grados. ¿Cómo empezaste vos en la música, Pablo? La verdad, escribiendo canciones. Yo tenía el talento, tenía clases de batería de pequeño, iniciación musical, sorfeo, como ciertas bases pero uno lo veía muy... No es la industria que existe ahora. O sea, era como que eran Juanes, Shakira y Carlos Vives y ya. Entonces vos lo veías como algo muy lejano. Como que si me quiero dedicar a la música es algo muy lejano. Me gustaba el fútbol también y casi toda la juventud se la dediqué a tratar de ser futbolista. No hubo caso. A intentar. O sea, intentar entrar pero jugué liga, me iba bien. Me iba muy bien. Me trataba James y James. No, no, yo era portero, yo era arquero, yo era arquero. Pero me iba bien, me iba bien, en serio. Pero tampoco iba a ser futbolista. Y dedicaba canciones, y dedicaba canciones, escribía canciones y un día escribiendo canciones me junté con un amigo y ese amigo me iba y escribamos juntos que yo también me gusta y empezamos a escribir. Otro amigo y ese otro amigo era Adim y formamos un grupo. De ese grupo nos echó el otro, el primero que me llamó. Y nos echó y estábamos como en esa de decidir qué hacer, de decidir qué hacer y simplemente empezamos a hacer canciones. Después conocimos a Janne y al profe, hicimos piso 21, grabamos un demo por hacer un estudio en el centro chiquito y empezamos a regarlo y nosotros hicimos el trabajo, o sea, ni plata, ni disquera, ni más, nosotros eran dos guitarras y tocábamos en los 15 años en los bares y empezamos a darnos a conocer en la ciudad, después en el país, después... Y nosotros durante cinco años era toda la plata que entraba para reinventarla, para hacer videos, para poder ir a las ciudades, hacer las giras, darnos a conocer y llegó un momento donde ya empezó a dar plata al grupo realmente, donde ya empezamos a hacer como algo más profesional, después viene la firma de Warner por ahí en el 2016 y ya... Esa fue la primera canción que lanzamos que fue Me Llamas que fue como un número latina y yo creo que nos empieza a cambiar la vida por ahí desde el 2012, pero con una nominación a los Grammy Latinos con ese primer disco, pero fue... O sea, nosotros llevamos el CD quemado a una emisora que nos lo pusieran y no nos lo ponían. Nosotros... Del subsuelo al... O sea, nosotros hicimos todo el trabajo de película normal, de esta es mi canción, teníamos un CD quemado y la llevábamos y no nos la ponían y después tocábamos en fiestas y nos empezaron a conocer en la ciudad y bueno, hicimos un trabajo muy bonito y aquí seguimos, ya llevamos 16 años como antes. Fantástico. De verdad, supermeritorio del crecimiento fue extraordinario también. SOS tapa imagen de marcas importantes, de revistas que tienen un impacto a nivel mundial. En algún momento dijiste ya acabó para mí todo lo que tiene que ver con el mundo de la imagen, del modelaje y te sorprendió que en realidad hoy estás como que en un punto, en una cresta de ola impresionante o cómo lo ves personalmente. O sea, Sandy, que me pasó muchas veces en mi carrera, no simplemente cuando me tocó ser mamá, sino en tener la carrera de las modelos a empezar muy jóvenes, a empezar a los 12, 13, 14 años y cuando cumplí 26 yo dije, ah no, yo ya estoy vieja, a los 26 años, estoy vieja, se me acabó la carrera, no logré las cosas que tenía soñado para mi carrera y en ese mismo año... Me conocí a mixto. ¡Bum! Hago mi primera portada a nivel mundial y yo dije, ah no, se me está abriendo las puertas y ¡Bum! a otra portada, ¡Bum! en México me eligen como mejor modelo de Sudamérica, sale lo de Lady Spistik, es como, ahí como yo desafiándome, como diciendo, ¡Wow! Dios me está mandando una señal de que no, o sea, no hay límites, no se van a cerrar las puertas, depende de cada uno y otro bajón muy grande que tuve fue cuando fui mamá, dije, el cuerpo ya me cambió, tengo otras responsabilidades, tengo otras metas, me encanta, es mi pasión, me va a ser muy difícil salirme acá, pero que sea lo que Dios quiera, si se da, se da, o sea, listo. Y ¡Bum! tengo la campaña con Victoria's Secret, con Paco Rabanne, con Carolina Herrera, o sea, creo que estoy en el momento más grande de mi carrera y digo, o sea, todo está acá en la mente, o sea, basta de cerrarme puertas a mí misma. ¿Y a qué atribuís eso? O sea, ¿qué atribuís ese fenómeno a un mercado que hoy exige una imagen más madura? Cuando vos decías a los 26, yo ya no estoy para esto, sin embargo, el mercado te dice, por supuesto que estás para esto. ¿A qué atribuís eso, básicamente? Yo creo que siempre estuvo, simplemente las mujeres también tenemos muchas inseguridades, muchos miedos, siempre las mujeres somos nosotras mismas las que nos bajoneamos, las que nos tiramos para abajo, las que nos ponemos esas cosas que ni siquiera tenemos, esas inseguridades. Y las que más se critican. Y las que más nos criticamos, y realmente, algo que me dio, por ejemplo, el ser madre es ese empoderamiento, esa seguridad, y decirme, en tantas cosas yo me fijaba antes, tan tontas, y que la maternidad me dijo, no, o sea, sos una mujer increíble, o sea, anda para adelante, o sea, basta de compararse, basta de crearte esos miedos que ni siquiera existen, y también, yo creo que el mercado, el mercado hoy día busca mujeres mucho más reales, mujeres que tengan también como un mensaje, que no sean simplemente una cara bonita o un cuerpo bonito, sino que mujeres que también puedan inspirar y llegar justamente hablando a través de las redes sociales. Hay muchas inseguridades y muchos problemas psicológicos hoy día en el mundo, entonces las marcas lo que están buscando son mujeres que realmente inspiren, sobre todo a las niñas y a las jóvenes que están en ese momento, que no saben qué quieren para la vida, que no saben quién ser y se fijan demasiado en la vida perfecta que no existe. ¿Y cómo compaginan la vida en pareja, la vida de padres con la carrera que tienen? Porque vos tenés que viajar, vos tenés que viajar, acabas de venir acá, él estaba en no sé dónde. O sea, cada uno tiene un ritmo propio, una exigencia propia. Es espectacular, ¿cómo hacen? Pues si antes tomábamos 10 aviones, ahora tomamos 50. 50. Exacto, es yo estar en todo lo que pueda con ella, ella estar en todo lo que pueda conmigo, cuando puede que esté en mis giras es brutal, cuando yo puedo estar en sus campañas, en sus fotos, todas las maquilladoras, todos me conocen, a mí también, yo ya opino y todo en las fotos. Ajá, sí, sí. Todas las géneras de producción todos nos conocen. Hace poquito hicimos una portada de una revista de Miami e hicieron una foto grupal de todo el equipo y ¿quién fue el que tomó la foto? Acá, el señor. Y decía, no, le mando un poquito más la cara para la luz, dando indicación y todo. ya me conocen, yo creo que ahora tomamos más aviones, en serio ha sido un reto, pero no hay nada, o sea, por ahí dicen que nadie está lo suficientemente ocupado como para no tener tiempo para ti. O sea, uno tiene tiempo, cuando uno quiere uno saca el tiempo y uno lo busca. Si toca tomar un avión más en vez de quedarse durmiendo, pues duérmelo en el avión, pero somos muy afortunados de tener las carreras que tenemos, de tener el éxito que tenemos y de tener la familia que tenemos, entonces hay que cuidar todo. Y yo creo que también somos muy afortunados en tener el apoyo mutuo, porque ya me ha tocado conocer parejas o mismo algunas parejas que no me apoyaban y era como, ah, te vas y terminamos, ¿entendés? O los celos o la, no sé, lo que sea. Sí, no, pasa a todos o yo, digamos, paso muchas horas en el estudio y las sesiones de estudio casi siempre se van hasta muy tarde y uno tenía parejas que tenían celos del estudio, celos de tu trabajo y eso es muy difícil. Sí. Ni siquiera celos de otra persona, sino celos del trabajo. Hay muchos mitos acerca de nuestra carrera y creo que tener una vida muy similar también nos ayudó porque hay muchos mitos que corren acerca del modelaje de los cantantes y estando uno adentro se da cuenta que no existen. de los periodistas también dicen un montón de cosas que no son ciertas. Son mitos, son leyendas. Son leyendas humanas. Claro, no me hago cargo. Pablo, hablando del mercado que muta, el mercado de la música, de un mercado que eran como de compartimientos estancos donde cada uno hacía su mundo y miraba hasta con envidia a otro, hoy es un mercado de las colaboraciones. Sí. Y ustedes han publicado y compartido colaboraciones extraordinarias verdaderamente de altísimo impacto. ¿Cuáles son las que recordás y decís esta es una colaboración que fue sorprendente y qué más puede venir en ese ámbito de las colaboraciones? A Piso le gusta mucho explorar, como que nosotros no creemos la música como algo estático, como que somos un género y ya. Nosotros, dentro de una esencia que es Piso 21, obviamente, nos gusta tirarnos para allá y en una de esas salió la canción con Christian Nodal, que fue un éxito para olvidarme de ella y que marcó un antes y un después en la música regional porque ellos se dieron cuenta que podían tener éxito también haciendo otras cosas y se vino un camino gigante donde ya ellos empezaron a explorar otras cosas dentro de la música regional. Nodal tenía mucho miedo de lanzarla en su momento porque me van a crucificar mi público de ranchera de toda la vida me va a crucificar y nosotros le insistimos y le dijimos esto es un éxito Christian, por favor. Hicimos un éxito juntos, de hecho, él después sacó botella tras botella ya siguiendo la línea con Jera y también la rompió y nosotros hicimos lo propio con Karim León. Entonces, digamos, eso fue algo importante porque como que se hizo algo nuevo. Con Nicky Jam, la primera que hicimos suele suceder, muchos le atribuyen a esa canción en el nacimiento del pop urbano también que es como esa mezcla entre la música romántica y el reggaeton y hacer una línea delgada en la mitad donde sacan canciones románticas pero que se puedan bailar y que sean de verano también y que se puedan perrear y yo creo que ahí es importante. Ahorita estamos repitiendo con Nicky después de nueve años que es un gran amigo. Lanzamos hace una semana de Jalo en Visto con él que nosotros siempre hemos estado en contacto con él. Nicky Jam y Piso 21 somos muy amigos pero nos tomó casi 10 años volvernos a juntar en una canción que es esa que está sonando por ahí de fondo y yo creo que hemos tenido varios momentos de hecho se vienen este año varias sorpresas también de fusiones así raras vamos a hacer algo con Vallenato y con el Vallenato que les gusta acá. Muy bien. Porque dijimos estamos haciendo con regional estamos haciendo con cumbia de Argentina estamos haciendo con un montón de gente y al final no estamos haciendo con los ritmos de nosotros. Nos fuimos para Colombia Lucas Dangón que es un acordeonero impresionante nos grabó unos acordeones bueno hicimos una fusión muy bonita y va a salir en el álbum de este año se viene algo con Gavito Ballesteros que es uno de estos de esta ola de corridos tumbados de Peso Pluma Gavito Junior H bueno entonces Piso 21 siempre es muy ansioso de hacer música de hacer música y de hacer cosas diferentes y en esa estamos todo el día. Se le ve entusiasmado de una manera extraordinaria y vos le miras así y vos le miras así con un poco natural además además que para él debe ser totalmente natural que se sube el video y 100 millones 200 millones de visitas de una ocasión así es brutal gracias a Dios pero no siempre es así o sea no lo toma uno como normal porque como te dijo nuestra carrera fue de no tener nada a empezar a tener cositas y pequeños triunfos nosotros agradecemos mucho es lo que decía hace rato uno siente que está haciendo bien las cosas cuando tiene esa respuesta del público Piso 21 ¿Qué es tu ring? Pito Cabral ¿Va? Me gusta Vamos a cantar eso nos vamos a adelantar ¿Qué es que se está anotando a todos? Era sorpresa para lo último porque tenés que adelantar No se puede decir Hace la pausa dale Esto es lo nuevo de Piso 21 Yo le voy a pedir que nos cante algo que claro por lo menos podamos escuchar algo pero es impresionante como en las redes la gente está diciendo que ya Stefi bailó el ritmo de Colombia Vallenato El Vallenato y lo que ahora nos dicen los televidentes de Leyendas Urbanas es como Stefi no va a hacerle bailar una polca paraguaya Es cierto a Pablo Claro una bomba y es más la de la botella que suenan todas las botellas Claro Claro Cuando leyó Pablo eso en el Instagram de Telefuturo dijo es más quedé sorprendido cuando vi que había gente que traía cosas con la botella y nunca pasó Exacto A mí nunca Stefi me llegó una cerveza así o sea ¿Qué tan paraguaya sos entonces? Que suene una música paraguaya A ver, a ver Eso Poneme una música para vos Yo bailo pero no sé cómo Y Stefi baila con Pablo ¡Ale Pablo! Ahora mi amor arrodillate y a Stefi ¡George! ¡La pisa, amigos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh, puyosexé! Gente viene, gente va ¡Yi! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué grande, Pablo! Impresionante la próxima práctica ya es con la botella de Aguardiente con la botella así acá ya empezaba a practicar la próxima entrevista 5 botellas hay algo que decís profesionalmente o personalmente lo que vos elijas esta es mi meta ahora porque convengamos que la vida te sorprendió con cosas extraordinarias ser madre, tener una carrera espectacular uno no puede pedir más pero uno siempre tiene una meta y dice esta es mi aspiración yo creo que lo que a mi siempre me gustó y nunca pude por temas de tiempo de viajes es la actuación creo que por ahí va mi futuro, ahí va mi meta pensé que ibas a decir el anillo pensé que ibas a decir el anillo la actuación vos sabés que tenés algo de Brooke Shields una que es mi mamá toda la vida actriz de los años 80, 90 toda la vida y en Colombia me dicen Sofía Vergara no sé si... mira que sacó una foto de Sofía Vergara recién en la piscina a los 50 sí, 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 la vi y se parece sí, claro más bonita a Estefi no Sofía gigante pero Estefi es hermosa pero la actuación la actuación sí, me gusta claro ¿qué papel de si Pablo le saldría bien? ¿de la buenita? no, todo todo la villana Estefi todo yo la he visto en todas las facetas pero no es casualidad tampoco ninguna de las carreras Pablo recién nos contaba la suya y la tuya Estefi requirió muchísimo sacrificio desde chiquita sí, yo me fui a Paraguay a los 17 porque realmente es un desafío tomar la decisión como yo creo que como decir quiero ser cantante quiero ser futbolista quiero ser modelo o sea, uno sí le mete dedicación esfuerzo perseverancia pero también es un toque de suerte estar en el momento y en el lugar indicado entonces a los 17 yo me di cuenta que en Paraguay todavía no había como ese rubro de modelo pero no voy a poder vivir de modelo y ahí fue cuando me fui al país y ahí empecé a viajar obviamente fueron años que me costó volver a Paraguay poder ver a mi familia me acuerdo que yo me fui con 100 dólares y una cartera con tres ropas y chao yo era todo el día en castings tratando de comer un poquito de lo que veía o sea, era alquilarme una habitación yendo a casting hasta que empecé como a poder trabajar y a generar mi dinero y vine, me acuerdo de Buenos Aires en un bus o sea, dice como eso son como 24 horas no, te dicen que son 22 horas y son 37 más o menos y para poder ver a mi familia me costó como tres navidades sin ellos pero hoy día lo miro atrás y digo guau o sea lo hice bien valió la pena porque hoy día ver una portada o abrir un desfile o que una marca quiera trabajar conmigo realmente me llena de orgullo dije y en tu caso Pablo alguna meta personal o profesional que vos digas esto sería como para coronar mi carrera o mi vida personal muchas dos yo creo que la primera es que la carrera y las carreras de nosotros son como una utopía buscar el final eso es imposible siempre hay un barco más grande siempre hay un carro más bonito siempre hay mejor dicho Michael Jackson tenía sueños si me entiendes los Beatles tenían cosas por cumplir aquí no hay un límite no basta con ser número uno del mundo una vez porque entonces sacas otra canción y quieres que vuelva a ser número uno y sacas otro álbum y quieres que mantenga el mismo nivel y no siempre se logra hay canciones que llegan más lejos hay otras no después vuelves y tomas entonces yo creo que sueños existen mucho queremos estar en los Grammy Anglos queremos llenar venues solos en Asia que nunca hemos ido por ejemplo queremos seguir manteniendo la carrera pero yo creo que el número uno todo esto se resume en seguir siendo Piso 21 en seguir manteniendo nuestra carrera hemos tenido mucho éxito y como te digo hay altas y bajas en este momento estamos en el momento hermoso de la carrera girando por todo el mundo tenemos nuestro primer tour en Estados Unidos tenemos tour en Europa tenemos pues el tour en Latinoamérica que no ha parado nunca y eso nos hace muy afortunados yo creo que sostener este nivel es el reto número uno por muchos años obviamente queriendo más queriendo paso adelante pero en eso no me puedo olvidar uno de todo lo que costó llegar y el segundo es es la estabilidad el anillo no por buscar no la estabilidad de lo que tenemos Stefi, Bruno y yo y es que yo no logro nada todos entendimos eso pero bueno yo no logro teniendo nada voy a seguir hablando de lo mío como si no hubiera escuchado nada yo no sé eso me voy a hacer señén botán amor yo no sé de acuerdo a mí está como Luis Miguel que no escucha nada y le hace el sonrisa así entonces entonces yo creo que mantener la dinámica que tenemos Bruno Stefi y yo ahora es mucho más importante entonces por más sueños que haya por más que queramos viajar el mundo que queramos pegar canciones más número uno llegar más lejos Grammys y billboards y premios yo creo que el mejor premio está claro que ya lo tenemos acá y que no se arriesga por nada y el violín que metió impresionante impresionante no importa la niña mi amor no lo metieron molestando claro que han hecho que va a ver muy bien pero a ver hoy hay parejas en realidad que dicen esa es una cuestión complementaria otra que lo veo como una cuestión súper importante fundamental y como una aspiración yo te diría Pablo Stefi le diría prueben 20 años 20 años prueben y si ahí funciona ahí el anillo ahí todo la libreta si después de 20 años funciona esa vez claro Pito lleva 19 claro el año que viene ya mío ya hay que entregarle el anillo ya estás ahí sería lo ideal para esa misma para que la convivencia las altas y bajas que se yo a veces no hay dinero hay un montón de cosas y solamente en ese periodo es donde uno aprobó todo lo alto y bajo además Bruno a los 18 ya va a llevar para el anillo ya va a saber caminar ya claro a mí me parece súper importante que Bruno pueda decir unas palabras que él mismo escribió no mentira a nosotros nos parece nosotros lo hemos hablado mucho no creas que es algo que está así como como ella esperando y yo nosotros lo hemos hablado mucho definiendo prioridades después de pandemia como que cuando dijimos vamos a empezar el proceso para quedar en embarazo pues dijimos tiene que ser una prioridad esto antes que un matrimonio y bueno esa fue nuestra prioridad y ya me quedé sin disculpas entonces tiene que pasar pues sabes que en Paraguay no sé cómo será en Colombia pero todavía hay familias que mantienen aquello de pedir la mano de llegar a la casa de presentar al novio del novio pidiendo la mano ¿no pasó con ustedes? pasó por un FaceTime por Zoom sí Pablo conoció a mi mamá por FaceTime yo tenía el pelo verde en ese momento sí y tiene el tatuaje cuando mi mamá me preguntó ¿y con quién estás en Colombia hija? no con alguien que estoy conociendo me está gustando bueno mandame una foto y me acuerdo que le mandé una foto tipo contraluz él se veía negro y la cresta él tenía cresta y se la peiné un poquito de costado y ahí se la mandé ah bueno gracias hija es un doctor quizás es un doctor no no pasó por una cirugía de piernas muy grande entonces estuvimos mucho tiempo en el hospital claro la siguiente foto que le mandé era Pablo con los tatuajes pelo verde cresta ay hija no sabía que era doctor tu novio estás acompañándole a visitar a los pacientes y yo no mami es el paciente el paciente es mi novio mami ah qué cool pero después la suegra no 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 siempre pasa eso cuando desde que yo hago música desde la juventud siempre me pasó hasta con las noviecitas de juventud y todo que siempre causa como hey como así este man con tatuajes y cantante me decían mucho ah bueno vos cantas pero y qué más vas a hacer está bueno el hobby pero y a qué te vas a dedicar entonces uno está acostumbrado y nada uno sabe que después la revierte algo le pedimos a Pablo que nos canta la vuelta de la pausa así que quédense con nosotros ya bailaron vallenato ya bailaron música paraguaya ya tiró el anillo y a la vuelta de la pausa nos canta dale nosotros Pablo nosotros aplaudimos acá claro cuando hay música hacemos esto y es la edad es la la cuestión cuando vamos ya yo lo empiezo a aplaudir sí son varias cosas pero bueno qué va a hacer bueno Pablo acaban de lanzar un tema sí acabamos de lanzar un tema con Nicky Jam se llama déjalo en visto nueve años después como te dije la carrera de Nicky nosotros ha tenido mucho que ver hicimos suele suceder y de ahí nos cambió la vida después de suele suceder me llamas mucha gente no sabe la escribimos con él él no sale en la canción pero la escribimos con Nicky ha sido como un hermano para nosotros siempre hemos estado en contacto y en estos días dimos parcia hagamos otra canción y la hicimos y nos quedó muy buena y la quisimos lanzar ¿cómo dice más o menos parte de déjalo en visto? llama cuélgale otra vez no dejes pa mañana quizás no habrá un después cuélgale otra vez llama cuélgale otra vez quitémonos la gana conmigo quédate ¡Esa! ¡Muy bien! Déjalo en visto fue lo que le dijo Stefi cuando vio a que le estaban escribiendo ahí no lo cante a mi parte porque ya no es patrón ¿cómo manejan la cuestión de las redes en sí? porque a ver él tiene fans vos tenés fans y lo no sé si los celos están presentes no están presentes ¿cómo manejan eso? no yo creo que la comunicación es lo más importante en las parejas creo que es el pilar más fuerte o sea el no ocultar las cosas el comunicar lo que uno siente lo que está viviendo lo que no le gusta porque hay muchas veces como parejas tratamos de evitar hablar con nuestra pareja que no nos gusta entonces dejamos y eso lo seguimos sintiendo un día basta que explotamos y eso desastre entonces yo creo que la comunicación es lo más importante y celos no porque hay como una comunicación y como reglas reglas claras o sea obviamente o sea sabemos dónde estamos y sabemos a qué estamos jugando en serio sabemos a qué estamos jugando o sea tengamos unas reglas claras y unas libertades propias de nuestras carreras también no libertades sino como esto va a pasar esto va a pasar estos espacios son necesarios pero pues tengamos nuestras reglas claras para que nos vean pero de lo de Jalen visto vamos a suponer que se presente a alguien que te tira un piropo te tira algo para vos es importante que él responda eso porque finalmente es el contacto con su público o que ignore yo creo yo creo que hay uno sabe muy bien identificar cuando te están tirando tiros así como con otras intenciones y un mensaje con amor de un afán y yo siempre soy muy partidaria yo contesto todos mis mensajes a mis fans o sea Pablo la misma cosa porque si hoy día estamos acá es gracias a ellos entonces también nosotros le debemos ese cariño y ese lugarcito a ellos entonces obviamente si se nota que es una fan no hay problema pero si voy a decir ya uy que rico no le respondiste 50 mensajes porque le di un like que le dio Shakira a una publicación de Pablo y dije no sé musicalmente musicalmente claro me voy lloras de compatriota claro porque son colombianos ambos y se admiran y los dos sabemos hacer lanzas mientras ¿qué extrañas de Paraguay este si hay algo que decís esto en particular yo sé ¿qué extrañas? pues la comida sí o sea mucho la gente pero la comida full sí yo cada vez que me visitan les pido que me traigan todas las municiones o sea una vez la atajaron a mi hermano porque estaba trayendo como 5 paquetes de mellu ¿y qué es esto? no es una preparación blanca pero ¿y qué es? polvo blanca exacto y era como ah no y a mi cuñado también me estaba llevando hierba para Teneré ¿y qué es esto señor? hierba claro allá la hierba claro y es como y le miraron así al cuarto directo y yo ay perdón pero sí lo que más extraño es la comida gracias a Dios tengo a gran parte de mi familia viviendo en el mismo país que estoy ahora entonces ahí como que siento un poquito acompañada y también en nuestro paraguayo toda la tranquilidad sabes que es algo que empecé a valorar mucho los atardeceres de nuestro país wow nunca vi un atardecer más lindo como acá además la tranquilidad esa que voy a decir el ritmo lento de todo esa locura la gente sentada en la vereda en silla cabra exacto eso es el vecino con la música todo volumen Pablo y vos conociste algo de la costumbre paraguaya que digas mira me gustó mucho mucho es que como te dije antes de Stefi nosotros llevamos muchos años viniendo tengo amigos paraguayos y mucho yo ya adquirido más que Stefi y Tereré el Tereré él toma mucho más Tereré que yo y me gustan muchas cosas me gustan Meju mucho me gustan pues mucho muchas cosas pero el Tereré el Tereré para mí yo creo que es lo que el Tereré es que él no sabe mucho los nombres pero voy a contar una anécdota que hace mucho el aguardiente para la siguiente ronda saber eso se toma y se pasa con agua ¿entendés? entonces ¿qué él hace? se va a todas las fiestas a emborracharse con su termo de Tereré y él toma su guaro y toma Tereré guaro y Tereré es un hit mundial de ayuda para el guayabo y ayuda para el guayabo o sea para la resaca le hicimos guayabo a nosotros ayuda total hay que hidratarse hay que hidratarse el Tereré es un hit mundial yo en Colombia les conté en radio comí hormigas culonas pero eso es de una región de Colombia yo no le he jalo o sea he probado pero no le he jalo hormigas culonas y aprendí que el café hay que tomar sin ponerle nada ah sí eso es algo que yo adquirí el café es café ya Stefi toma café sin nada café es café sin azúcar sin dulcorado el tinto el tinto sin azúcar sin nada cargadito sea fuerte estefi Pablo de verdad pasamos súper bien yo les agradezco que hayan venido eso queda cada vez que vengamos vamos tomando un shotcito hacemos el saludo de mis nos vamos por el saludo de mis arriba a todos gracias Pablo gracias Stefi corto, 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 largo largo, largo corto, corto, largo largo ahhh ¡Gracias!